Teníamos 4.600 hace dos años y bajar la hora a 1.200, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si la cuestión es autosuficiencia alimentaria y el mar nos lo puede dar, en igual de incrementar y ayudar a la situación porque vemos cómo están los pescadores. Y sí falta la cuestión de vigilancia, falta la cuestión de ir a cada uno de los campos pesqueros y levantar bien los censos de quiénes son pescadores y las organizaciones que se tienen, qué beneficios, pero que vayan directamente a quien van destinados.